Así se muestra el amanecer en Las Manuelas, zona intrincada de Tercer Frente, donde conocimos a Marielena Díaz Gómez, una mujer que ama el trabajo que realiza. De domingo a domingo, todas las mujeres, como ven ustedes, es un día a día, como ustedes nos encontraron trabajando diario, hago el desige, hago la poda limpio, a pesar de que ya somos jubilados, continuamos aquí el esposo y yo. Yo creo que si yo el día que llegue a dejar esto, me moriría, porque me siento con fuerza todos los días del mundo. No sé si es el deseo de trabajar, de luchar cada día que llevamos nosotros las mujeres. A pesar de que tenemos nuestros hijos lejos, nos preocupamos como quiera, aquí tengo animales, machos, guanajos, de todo tipo de animales tengo yo aquí. Y esto es lo más lindo que pueda ver. La gente a veces dice, no, el pueblo, váyense para el pueblo, pero no. Yo creo que si yo tendría que irme para el pueblo, yo me moriría ante tiempo. Ella, junto a su esposo Sergio, trabajan en tierras de la finca de referencia La Felina, del Consejo Popular La Tabla, y en sus cuatro hectáreas de tierra tienen sembradas, viandas, frijoles, café y otros cultivos, producciones que se destinan a la VPC Amistad con los Pueblos. Tengo 46 años de estar juntos, tenemos tres hijos y seis nietos, una bisnieta. Imagínense usted el tiempo que ha pasado, de 46 años hasta la fecha, estoy yo con ella porque yo la quiero, ella me quiere, pero es una guerrita. ¿Y el trabajo? Es una guerrita que ella tiene porque ella quiere dominar. Yo le doy el mando porque ella es la que más trabaja aquí en la casa, trabaja en la casa, trabaja en el campo, y yo toda una vida he sido dirigente. Soy técnico medio en agronomía y he trabajado afuera y ella fue la que se hizo cargo de todo esto. Esta mujer del campo es ejemplo de consagración por la tierra que ama y que nunca se desprenderá de ella. Joanny Suárez y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano, de Noticias.